Los talleres de la Facultad de Ingeniería y Ciencia se desarrollan en los primeros cuatro años de la formación de nuestros ingenieros. Es un proceso evolutivo de cuatro talleres en donde cada año los alumnos van enfrentando desafíos reales, con clientes reales, resolviendo esto con las herramientas con las que cuentan los alumnos al momento de enfrentarse al desafío. El impacto que tienen los talleres en el proceso formativo de nuestros ingenieros se traduce básicamente en que tienen que resolver en los talleres problemáticas reales que no tienen una solución única. Los alumnos van a tener que resolver estas problemáticas ocupando las herramientas que ellos ya tienen y seguramente en el proceso descubrirán que van a requerir aprender nuevas herramientas o habilidades para poder resolver estos desafíos que están enfrentando. Los talleres han significado una experiencia súper crecedora para mí, ya que por una parte te enseñan a trabajar en equipo y además combinar la imaginación con soluciones que deben ser aplicadas en el día a día. Lo bueno que tienen los talleres de la universidad es que además de enseñarnos distintas especialidades, nos dan grandes habilidades blandas que son muy importantes para nuestro futuro laboral, tales como estrategias discursivas, habilidades organizacionales, que nos van a ayudar a llegar al cliente de mejor manera y poder solucionar los problemas de la gente. Los talleres me han permitido desarrollar múltiples habilidades, partiendo por cosas tan simples como el uso de programas de modelamiento, hasta cosas tan generales como aprender a trabajar en equipo, a administrar mi tiempo, a organizarme, que al final del día son cosas esenciales en un ingeniero. Nosotros a través de nuestra metodología estimulamos su capacidad metacognitiva para poder reconocer estos desafíos de aprendizaje que pueden estar en los dominios de habilidades relacionales, capacidades tecnológicas o bien reconocimiento de prácticas que van a potenciar el trabajo en equipo.